Música Música Casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre estoy sintiéndote, que no da humo, no da café, mi voz no puedo ver, dibujo todo y nada, y nada de las ruedas que me apretan. Música Música Rápido, vení para acá, No me oís tu creer, que te estoy llamando, no aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Música Música Música